Una empresa familiar dedicada a la ganadería y agricultura, prácticamente más ganadería, el tema extensivo del cerdo ibérico de bellota y de ovino, hacer una marca propia con la trazabilidad y aprovechando la nueva norma del cerdo ibérico recién aprobada, pues creemos que cumplimos todos los requisitos y queremos dar el paso de comercializar directamente el cerdo que producimos en las fincas que tenemos en extensivo. Principalmente que nos orienten en el tipo de cliente que tenga este producto concreto que nosotros queremos sacar al mercado. A partir de hoy ya en la entrevista personal y una vez que hemos cambiado impresiones y el contacto tal, pues ya hemos canalizado y hemos priorizado lo que necesitamos realmente en la empresa y lo que nos puede ofrecer en este caso la escuela. Si logramos realmente sacar este producto en un plazo breve o considerable de tiempo, verá que, o sea, se verá que lo que hemos hecho aquí y lo que hacemos allí en el campo pues tiene sus frutos y con reconocerlo nada más y que esté en el mercado y que uno lo coma más, uno lo coma menos, con eso es suficiente para decir, mira, esto lo hemos hecho nosotros entre todos. Eso sería suficiente para empezar, que vamos, que lo tengo claro, que nos vamos a quedar sin jamón en la primera de cambio. Gracias. 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 Gracias.